Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de este misterioso coche deportivo que está preparando la marca automotriz alemana BMW. Y bueno, como dice el título aquí, ¿de qué se trata? Y bueno, como sabemos, es todo lo que se sabe hasta el momento acerca de este estilizado coche con dos puertas. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, fotógrafos espías de Alemania captaron durante esta actual semana un coche prototipo de la marca automotriz Favara BMW en forma de cuña nunca antes visto haciendo pruebas en una pista de aterrizaje oscura, aseguró la fuente de esta misma página web, Canal Driver España. Y bueno, como sabemos, el prototipo en cuestión parece tener un lenguaje diseño bastante parecido al de los nuevos, al de los conceptos diseños de los coches totalmente eléctricos de la Neue clase de la firma automotriz alemana BMW. Y bueno, hasta el momento se ha visto de manera oficial con forma de berlina y SUV, pero nunca un estilo de carrocería con dos puertas orientado, más orientando al rendimiento hasta el momento. Y bueno, a primera vista, el BMW Neue clase, Coupé parece un buggy crossover futurista con puertas muy largas y una posible cúpula de cristal de gran tamaño sobre el habitáculo. Eso es lo que asegura este fotógrafo espía y bueno, pero si se mira más de cerca se puede reconocer claramente el rostro del Neue clase en el frontal, aunque los faros y la parrilla iluminada siguen camuflados, el frontal de BMW es inconfundible. Bueno, este coche prototipo parece tener un diseño bastante angular, con muchas líneas planas y un voladizo mínimo en la parte frontal y posterior y bueno, el automóvil de producción más parecido a esto, en la historia reciente de la firma automotriz Favara BMW sería el i8, pero el diseño de aquel coche Coupé con dos puertas tenía más bordes redondeados y curvas que lo que se lo ve aquí. Y bueno, el fotógrafo espía también aseguró que esta mula de pruebas parece tener cuatro, parece poseer cuatro motores independientes de las ruedas y bueno, BMW invirtió en la entidad de tecnología Deep Drive con cuartel central domiciliado en Múnich, también al igual que la automotriz Favara, que está desarrollando esta tecnología profusión combinada con un sistema de freno integrado en asociación con la marca de neumáticos alemana Continental y bueno, existe una buena posibilidad de que eso sea exactamente lo que se está viendo aquí, considerando que no existen señales de una pinza de freno en ninguna parte de este coche, de este automóvil y bueno, entonces en caso de que exista alguna confusión definitivamente se está viendo un vehículo totalmente eléctrico y bueno, a jugar por lo bien armado y apto para circular por la ciudad que parece este coche, este vehículo de pruebas, existe muchas posibilidades de que lo veamos mucho más en un futuro no bastante lejano y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.